Todos los seres humanos en algún momento nos vemos sometidos a situaciones de estrés. Eso ya es el pan de todos los días, ¿no? Sin embargo, no todos sabemos cómo manejar esto. O sea, de repente acumulamos muchísima tensión, ¿no? Y esto puede afectarnos gravemente. Esa es la realidad y ya lo hemos dicho incluso físicamente. Te puedes enfermar. Esa es la realidad. Es una de las principales enfermedades hoy en día, el estrés y el mal manejo del estrés. Para platicar de esto está con nosotros Rodrigo Echío. ¿Cómo estás, Rodrigo? Con mucho gusto de estar aquí y de compartir una vez más. Ah, yo también. ¿Cómo le hacemos para manejar el estrés? Ya no quiere decir controlar, para manejarlo. Para manejarlo, canalizarlo. Para canalizarlo. Canalizarlo. Primero estemos claros que el estrés no es malo. Solamente el exceso de estrés puede ser malo. Claro, cuando le subes mucho el volumen. Exactamente. Como tal es una tensión. Entonces, si nosotros imaginamos una cuerda, como mejor funciona es tensionada. Igual nosotros, seres humanos. Claro, si nos tensionamos de más, va a reventar. Y todo el tiempo. Y todo el tiempo va a reventar. Pero si no tuviéramos esa carga emocional de estrés, pues tampoco tendríamos un rendimiento óptimo, ¿no? Como la cuerda. Sí, sí, lo hemos comentado en alguna ocasión. El estrés te puede dar el impulso para que tú te muevas y hagas algo. De hecho, hay gente, que yo no sé qué tan saludable o no sea esto, pero hay mucha gente, y debo confesar que me incluyo, que a veces decimos, trabajo mejor bajo estrés. Yo también. Yo también. Oye, así de ¡ah! diciendo que no. Pero confesiones, como siempre. Pero es la realidad, ¿no? Totalmente. Pero mientras no sea todo el tiempo y en exceso. A mí me encanta el tema de trabajar bajo presión. En lo personal me es útil porque te lleva al límite, te lleva a dar el máximo. Sientes más adrenalina, sientes, ¿no? Exactamente. El estrés libera adrenalina y esa adrenalina nos genera, pues, pasión, entusiasmo, obvio, canalizándolo de forma correcta, ¿no? Entonces, muy importante, les digo a mis coachees, tres R's. Tres R's como base. Número uno. Suéltala. Suéltala. Número uno, responsabilidad. Ajá. Hazte cargo de tomar control y estar consciente que nosotros generamos la emoción. Ok. El estrés, la tensión, la felicidad, la motivación. Número uno es la responsabilidad que nosotros tenemos de responder a las situaciones. Ok. Como tal, todos tenemos situaciones estresantes, ¿no? Hoy en día puede ser el tráfico, puede ser el trabajo, puede ser, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos la capacidad de responder, ¿no? Claro. De ahí viene responsabilidad, de la habilidad de responder. Entonces, número uno. Responsabilidad. Responsabilidad. Número dos, reflexión. Ok. Analiza. O sea, antes de dar el paso, analiza. ¿Por qué me estoy sintiendo de esta forma? ¿De dónde viene el estrés? ¿Qué es de la otra persona? Me está llegando ya a molestar, porque lo que decíamos, ¿no? De repente trabajar bajo presión está padre, pero ¿hasta qué punto, no? O sea, ¿hasta qué nivel cuando ya no es saludable, cuando ya no te estás sintiendo cómodo con esa emoción? ¿Hasta qué nivel estoy reaccionando hacia una persona a lo mejor destructivamente? Exacto. A lo mejor yo estoy súper metido en mis funciones, pero llega alguien y, espérame, ¿no? Y no estoy canalizando. Exactamente. Estoy buscando hacia la actividad, pero ya no estoy canalizando favorable nunca. Ok. Y esa es la segunda R, reflexión. Reacciona. Reacciona. Sí reacciona. O sea, sí haz algo. Tampoco se trata de tragarse la emoción. Que mucha gente hace eso. A ver. Totalmente. Es que luego estamos en los extremos. Ajá. Habemos quienes explotamos rápido. Así es. ¿No? ¡Pin! O sea, que te pasas a la tercer R, ¿no? Sí. Inmediatamente reacciona. Exacto, yo me voy a la reacción, ¿no? Así, yo soy Daniela, ay, si no, como cuando entras a un grupo de apoyo, y mi situación está. Pero hay quien todo el tiempo se ve súper cool y súper cool, oye, pero se está comiendo todo. Totalmente. Y de repente lo ves en el hospital y hablo en serio. Totalmente. De hecho, es mucho más dañino, en un sentido físico, ¿no? En tema de enfermedades, estarme tragando la emoción. Y decir, bueno, hay tráfico, pero no me voy a estresar. Y te lo guardas. Bueno. Lo ideal es que realmente no te estreses. Totalmente. No que tú digas, nada más de la boquita para afuera, no me voy a estresar, todo está bien, pero por dentro sientes un nudo en el estómago. Y está ahí cargando la emoción. Y tarde o temprano, como hablábamos, la cuerda se va a reventar. Se va a reventar. Jalando, jalando, jalando. Y lo peor es que llega un detonante y sobre eso descargamos toda la tensión. Sí. Y quién sabe quién sea. Así es. O sea, puede ser, llámese pareja, hijos, trabajo. ¿Qué crees? Que normalmente los detonantes son las personas que más nos importan. Híjole. Curiosamente. Oye, pero curiosamente. Curiosamente. Y uno va y se desquita, sí, y llegas y le contestas bien, fue a tu mamá, no, le contestas, o tus hijos que dicen, oye, no me molestes, estoy ocupado, ¿qué no ves que estoy ocupado? No, yo veo que luego dicen, y dices, no es que, y la gente piensa, oye, no quiere a sus hijos, no quiere a su mamá, no, sí lo quiere, pero lo que estás diciendo es eso. Uno siente esa confianza y ahí explota. Así es. Uy, no. Muy bien. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Dani. Gracias por siempre estar con nosotros en Amigas con Derechos. Nosotros vamos a seguir con más, así que ya saben, hay que canalizar el estrés. Ni explotas tan rápido, ni tampoco te lo comes. Hashtag levanto la voz. Ah, levanto la voz para manejar emociones. Es importante en momentos gritar, levantar la voz y nos da un mejor manejo emocional. Muy bien, pues ahí está. Vamos a seguir con más de estos Amigas con Derechos.